Paparrín, 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 cero cuatro, 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 cero cuatro De todas las más hermosas Por ti soy capaz, capaz de muchas cosas Oye mi amor, son las tres, las tres AM Yo no puedo, yo no dormir, ya no puedo más Más salir, de esta agonía Que me mata, todos los días Pero yo sigo luchando a cada instante A cada hora, a cada momento, cada momento Yo anhelo ese encuentro De volverte a tener entre mis brazos Darte muchos besos y abrazos Besos y abrazos Besos y abrazos Ese tiempo se me hace lejos Pero yo, yo sigo esperando Yo sigo insistiendo Las esperanzas no las pierdo Porque es lo último Que yo voy a perder Así que voy a seguir, voy a seguir Nunca me voy a rendir Porque en mis brazos te voy a volver a consentir Entiende que tú eres mi mujer Entienda que yo no la puedo perder Bebé 3AM 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 Te lo dijo tú Nene Nene 2AM 2AM ¡Suscríbete al canal!